Yo con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres No vengas a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero deja de estar una vez más ¿Por qué? ¡Ay, mi amor! ¡Amor! No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti ¡Amor! No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no vuelve Corazón, busca más destino Que mi amor se me hace el tiempo No quiero quedarme, solo en el camino Dime ya por qué me da miedo ¿Qué tal como el ame que quedo sin miedo? ¡Ay, corazón! Si me vas Enseñame cómo te olvido ¡Ay, corazón! Si me vas Enseñame cómo te olvido ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón!